¿Qué es el Museo de Enerja? Soy Juan Bautista Salado, director del Museo de Enerja. El Museo de Enerja, aparte de su exposición permanente, tiene una exposición temporal en esta sala dedicada a una de las que fue directora del museo y que, por desgracia, fue asesinada. Entonces le pusimos en homenaje a ella el nombre, a Ana María Márquez. Antes de la pandemia teníamos cada dos meses una exposición temporal sobre arte. Tratábamos cualquier tipo de arte. Y, bueno, a partir de la pandemia no hemos podido realizar nada, entre otras cosas porque llevábamos bastante tiempo cerrado y también por un tema presupuestario, montar una exposición tiene un montante importante económico. Pero gracias a que tenemos muy buenas relaciones con el Museo del Quistad y el Vidrio de Málaga y, concretamente, con su director, con su propietario, Gonzalo Fernández Prieto, pues me propuso para verano montar esta maravillosa exposición que forma parte de su colección. En el Museo del Vidrio del Quistad de Málaga no se puede ver toda la colección que tiene Gonzalo. Es muy enorme y gran parte está en almacenes. Entonces él dice que es una gran injusticia que la gente no pueda ver tanta maravilla, tanta belleza. Entonces, como él es un gran enamorado de esta sala, pues me ofreció realizarla para tres meses. La inauguramos el 1 de julio y termina el 3 de octubre. Y nosotros, pues, súper contentos de tener esta exposición con la calidad que tiene. Y, sobre todo, con un aspecto muy interesante, que es la primera vez que exponemos algo de vidrio en el Museo de Nerja. Y no solo el Museo de Nerja, es decir, muy complicado ver una exposición de vidrio en España, ya que es un arte que no está muy difundido en nuestro país. Entonces, para ver una exposición de este tipo, pues tenemos que ir a museos que se dedican precisamente a este tipo de arte, como, por ejemplo, el Museo del Vidrio del Quistad de Málaga, o algunas exposiciones que se realizaron también en Valencia. Pero, bueno, tenemos la gran suerte de tener 51 piezas, faltan dos también, que por temas burocráticos no pudieron estar a tiempo. Y de las 51, pues tenemos, como podemos ver aquí, una pieza hecha, realizada por Warhol, ¿no? Otra la tenemos en otra vitrina, tenemos otra pieza de Dalí, y estas dos que faltan son también de Warhol, uno es un autorretrato de él, y otro es un retrato de Grace Kelly, la que fue princesa de Mónaco y actriz. Entonces, bueno, la verdad es que estamos muy contentos y una buena aceptación. Y, bueno, y mostrar que el vidrio también puede ser un gran soporte de arte, un poco desconocido, ¿no? Donde grandes artistas, como hemos dicho, de Dalí, como Dalí o Warhol, pues expresaron también su arte, ¿no? Entonces, una manera también de reivindicar este tipo tan desconocido, ¿no? Como hemos dicho, de arte, y que se puedan contemplar cosas tan exquisitas, tan bellas como ella, ¿no? Incluso, como grandes escultores, como Berrocal, uno de los grandes escultores españoles, hizo una pequeña escultura de bronce, que se puede ver en una de las vitrinas, para un perfume, ¿no? Un perfume de cristal, donde el tapón es una de las esculturas de bronce de Berrocal. Entonces, vemos cómo se puede fusionar, ¿no? Una cosa con otra, y con unos resultados magníficos. Bueno, de hecho, efectivamente, todo el mundo cuando habla de cristal, pues la pieza, ¿no? Que en sí mismo ya es una obra de arte, ¿no? Porque son piezas que están algunas talladas, el tallado en cristal es muy complicado, o están decoradas, pero a partir de lo que se le denomina estudio glass, los artistas vieron que el cristal podía ser un soporte. Igual que un pintor te puede pintar en un lienzo o en una tabla, pues empiezan a pintar en vidrio. Entonces, lo convierten en un soporte, en un soporte de su manifestación artística, en este caso de la pintura. Entonces, es un soporte más, ¿no? De la pintura y maravilloso, y como hemos dicho antes, con Berrocal, ¿no? Como un frasco de vidrio, de cristal, para un perfume, su tapón puede ser también una obra de arte, en este caso una escultura de bronce, ¿no? Entonces, es una fusión maravillosa, ¿no? Aparte de que la pieza en sí, es de lo que es una pieza de cristal, en sí, en su diseño, en su elaboración, también forma parte de una obra de arte. De hecho, ayer salió una noticia que el gobierno central, el gobierno de España, ha clasificado lo que es el arte del soplado del vidrio como cultura inmaterial de España, ¿no? Entonces, me parece una noticia magnífica y que coincide con esta exposición, ¿no? No tenemos conexión, ¿eh? Es una casualidad. Pues enhorabuena y... Muchas gracias. Gracias.